hola hola familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar estos lindos santa claus o papá noel en forma de paleta manualidades muy fáciles sencillas bonitas económicas ideales para adornar nuestro hogar para vender o regalar y antes de comenzar el vídeo me gustaría invitarte a que te suscribas al canal dejes tu comentario y le des like comencemos lo primero que vamos a necesitar es un tubo de cartón de estos de papel higiénico yo lo voy a doblar así como puedes ver lo aplaste y ahora con la ayuda de las tijeras estoy marcando una línea después voy a volver a abrir y aproximadamente dejando un dedo o dos centímetros de ancho voy a volver a doblar y voy a marcar nuevamente las líneas con la tijera para obtener este rectangulito una vez que haya hecho esto voy a aplicar silicón caliente en el borde y voy a pegar un trozo de cartón con la tijera voy a recortar los excesos vamos a necesitar un rectángulo de fieltro en color rojo yo tengo este y como puedes ver aquí estoy aplicando silicón caliente a mi pieza y voy a forrar lo que va a ser esta cajita de cartón que hemos hecho ahora voy a necesitar un trozo de cartón y un palito de estos abatelenguas voy a poner el cartón arriba de la batelenguas y voy a hacer una perforación con un cúter o con un exacto con cuidado para que pueda introducir el palito una vez que haya hecho esto así me ha quedado en la parte de arriba voy a pegar un trozo de unicel para introducir y tenga fuerza el palito después en la ranura voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar el palito introduciendo para que quede pegado también con el unicel después en el borde de mi cajita voy a pegar este trozo de cartón y una vez que haya hecho esto me ha quedado así voy a volver a poner mi fieltro como si fuera a forrar voy a pegar con silicón caliente y vamos a sellar esta parte así ya me ha quedado la paleta ahora voy a ocupar fieltro en color azul claro voy a aplicar silicón caliente en la parte de arriba de la paleta dejando aproximadamente dos centímetros de ancho antes de pegar el fieltro y una vez que haya puesto ya el fieltro vamos a unir por esta línea para pegar ambos extremos voy a tomar mi tijera y voy a recortar aquí varias tiritas para simular la barbita del gorro también le vamos a introducir relleno de peluche o algodón siliconado o algunas desperdicios de tela dentro del gorro para que quede gordito una vez que haya hecho esto voy a utilizar un cordón voy a dar unas dos o tres vueltas y vamos a amarrar con un par de nudos para que nuestro gorrito ya no se deshaga y después vamos a cortar los excesos con la tijera vamos a necesitar un rectángulo de fieltro en color carne yo lo voy a cortar así como si fuera una u yo lo doble y voy a medir la parte de la paleta veo que me quedó muy grande y volví a recortar tú puedes ir recortando de acuerdo a la medida de tu cajita o de la paleta que ya hiciste una vez que tengas la medida que quieres vamos a aplicar silicon caliente y vamos a pegar y bueno así hemos formado la cara por otro lado yo aquí recorte este peluche en forma de barba y aquí ya lo pegue con silicon caliente y así quedó la verdad se ve bastante bien también he recortado el bigote y aquí le aplique silicon caliente y lo pegue en la cara después con un pompón mediano en color piel le vamos a pegar esto que va a ser su nariz con una tira de fieltro en color rojo de centímetro y medio voy a pegar con silicon caliente alrededor del gorro para que sea el borde vamos a aplicar un poco de rubor en color rosa con un cotonete para las mejillas de nuestro santa claus con pintura acrílica y un acocador o un pintapuntos vamos a hacer un par de puntos en la cara para que sean los ojos de el santa mientras seca la pintura voy a tomar fieltro en color verde un rectangulito lo voy a recortar por la mitad y voy a hacer un par de hojas así como se puede ver estas hojas son muy sencillas de hacer después voy a tomar silicon caliente y las voy a unir voy a aplicar silicon caliente en las hojas y las voy a pegar en el gorrito de santa también yo aquí tengo tres pompones pequeños los cuales les voy a aplicar silicon caliente y los voy a pegar de esta manera para que se vea que es una flor con sus frutitos yo aquí tengo este moñito que es de tela en blanco con cuadritos rojos voy a aplicarle silicon caliente y lo voy a pegar en la parte de arriba del gorro después con pintura acrílica en color blanco voy a dibujar un par de puntos en cada ojo uno más pequeño que el otro voy a utilizar un pompón de color blanco mediano el cual voy a pegar en medio del moño con silicon caliente después voy a utilizar un cordón de 12 centímetros de largo voy a unir los extremos con un nudo y después voy a acomodar aquí en el gorro y vamos a pegar dos tiras para que así el asito o la asa quede en medio de las tiras y de esta manera habremos terminado de hacer este bonito adorno navideño es un santa claus en forma de paleta con asita ideal para adornar nuestro hogar o de igual manera te puede servir para vender o regalar este proyecto queda muy bonito de igual manera tú le puedes cambiar la decoración del gorro o incluso el color a mí me gustó así y espero que a ti también te haya gustado y si es así te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list no olvides suscribirte dejar tu like y tu comentario cuídense mucho los quiero hasta pronto bye bye